Sí que hacemos muchos esfuerzos en estandarizar la medida, en hacer diferentes escalas, en implementarlas. De hecho, muchos avances hemos hecho en los hospitales. Yo llevo en este hospital dos años y he vivido grandes estímulos en cuanto al abordaje del dolor. Pero nos queda, como digo, cambiar esa cultura en la que no solamente nos centremos en lo biológico o en lo tecnológico, sino que miremos el punto de vista del impacto social y psicológico que tienen nuestros pacientes.